Me enamoré de ti, beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, te anoté más de Dios. ¡Lumpe! Hoy es el día internacional del beso, Lumpe, porque estás llorando. ¡Lumpe! Tranquila, ¿qué pasó? Ay, tranquila, tranquila. Amiga, ¿qué pasó? Ay, amiga. ¿Qué pasa? Amiga, cambié de loción, ¿qué ordinarías? Ay, esa leche de rosa ya no se obvió, no se usa. Amiga. ¿Qué pasó? Segundo año consecutivo. ¿Segundo año consecutivo de qué? Es que me frega mi boliche. ¿Cómo tu boliche? Porque yo siempre ponía en la plaza, están de beso, en el Día Mundial del Beso para recaudar platita. Imagínate cuando llegaba ahí Felipe Camus. Ay, pobre. Llegaba Agustín Belfortes. Ay. ¿A la estante beso? Llegaba Daniel Pesecito. Llegaba Ernesto Moreno. ¿Ernesto Moreno? Esto es de su queda allá, me decían. Ay. Llegaba Fermín. ¿A cómo se comenzó a movirme? Ay, ya, ¿sabes que era como ir a la paz y comer uno de esos dulces, no ves, que vienen con cremita adentro? Esos besos de, esos besos de Fermín, le decía yo. Ay, pues hay que, a mí a los pies. ¿Está triste por eso? Porque no va a dar besito hoy. No se puede, porque hoy en día no podemos dar besos. Hoy en día todos los besos son plásticos, amiga. No. Va a empezar, a mí me falta el que para con botas, pero ¿sabes que todos son plásticos? Porque no. No, con su plástico y con el barbijo. El otro día le di un beso en cama, escupía el godoño, tú, tú, puro barbijo. Ay, no. Imagínate cuando uno daba el besito, el besito monaguillo. ¿Cuál era el besito monaguillo? ¿Cuál era el besito monaguillo? Cuando metes, das el besito y tocas la campanilla. Ay, no, no, no. Ay, no. Escúcheme, no quiero que se sientan mal. Hasta mi chocolate. ¿Por qué no quieres que me sientan mal? Lo que pasa es que cuando esas personas que uno quiere besar están cerca, la tentación es más grande. ¿Qué es, pues? Pero, Lupe, ellos están aquí, pero no los vas a poder besar. Lupe, ¿por qué te me acercas a mí? ¿Qué te pasa? Perdona, amiga. Bueno, y los chocolates y todo lo demás, ¿no? Estos chocolates, estos son para Femí, mira. Este es para Femí y este es para Ernesto. Vaya, dárselo entonces. Aunque más parece el beso camacho, porque está... Ay, está ahí medio tranquilo. Vaya, entonces, dale un beso piquito. ¿Puedo darle? ¿A mí? No, a ellos. Ah, no. A ellos, claro. Más tarde se van a dar tu besito. Vaya, vaya. Y oye, ¿han visto las besos famosas que hay en el mundo? No. Ajá. Como el beso de Angélica, venida cuando se... Bueno, ese es otro tema. Eso quiero ver, por favor. Ay, mira, tengo una foto de besos para fotos. A ver, quiero ver besos icónicos. Vení más acá, Lupe, por favor. ¿Icónicos? No, no tengo besos. Icónicos. Ay, mira, esto, por ejemplo, ¿quién no en el cine, amiga? Acordate, cuando todavía no era 4K. Ajá. Pero el cama te decía de chata acá en el cine, ¿no es verdad? Ajá. Ay, qué es lo único. Mirá, se ve. Leonardo. Yo no estaba de esa broma, por suerte. Puta, voy a las cachorras. Qué bello, de Titanic. Es uno de los besos más representativos del cine. Mirá, por supuesto. Mirá cuando uno volvía de guerra, o cuando Ernesto volvía del mundial o de la Copa América, que estaba encerrado ya, repartido en besos como en guerra, mirá. Sí, mirá, ahí está Ernesto, el mirá, está Ernesto esperando a su novia, pero nunca llegó. ¿Lo ves en la puerta? Ahí está. ¿Lo ves todo? Mirá, y no falta el beso de Judas también, mirá, como este. El beso del padrino, el beso de la traición. Ese es el que usted debería hacer ahorita. ¿Vos decís? Opino. Ese es el beso de la traición, porque dice, Fredo, sabía que fuiste vos, le dijo. Porque Fredo lo traicionó. Igual que te traicionó tu ex, ¿te acordás? Pero igual te lo seguías piqueando. Mira cómo es, ¿no? El beso del perdón. Antes uno a las camas les pegaba, hoy en día las saluda. Mirá, el marinero volviendo a la guerra. Este es el beso marinero. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque le agarra el ancla. Oiga, qué rico ese beso marinero. ¿Sabía que usted era su novia así? ¿No? No, fue en la calle, oí. Sí, tengo que ir a la cama. Ah, ¿con carnaval? Y rabia se la prendió. Como, digamos, como, qué sé yo. Como el marquillo de carnaval, digamos así. Me encantaron. Esta fue de mi equipo. ¿Esta? Yo no sé. Estaba soltera en carnaval, ¿sabés qué? ¿Vivin? ¿Eh? Te digo yo, hashtag doy besos. Pero yo soy tierna. Bien. Como mi amiga Angélica María, que empate. Ay, miren los perritos. Empate, mira, mira esta. Ay, esa es la más hermosa del mundo. Perra, perro. ¡Junto! Es muy tierna, es el beso más dulce. Es la única perra que nos gusta como besos. Ay. Oiga, hermosa esta fotografía. ¿Hay más fotografías, tal vez, del Día Mundial del Beso? Ahora, lo bueno era el nombre del perro, ¿no? Porque se llamaba Pongo. Imagínate. Ay, ya. No, no, está bien, está bien, está bien. Entiendo. Yo me gusta la ternura, pero por lo tanto soy apasionada. A ver, ¿verdad? Como Spiderman, ¿no ves? En vez de que sea el hombre araña, el hombre te la araña, ¿no ves? El hombre te la araña a veces, mira. Ay, ese beso me parece tan hermoso. ¿Te gusta mía? Tan original. ¿Por qué te gusta mía? Porque es original. Y aparte que él está de cabeza, ¿no? Ajá. Imagínate, te hace pasar otra cosa. Ajá. Y aparte la lluvia, un besito húmedo. Obvio, un beso mojado. Pero escúcheme, Lupe, tiene que entender que este Día Internacional del Beso por la pandemia es diferente. Tiene que ser un día de abstinencia para usted. Sí, no, pero igual le voy a dar sus regalitos, digamos, sus besitos a Yayo, que ya me estoy sepocando. Vaya, vaya, vaya. Ay, no me preocupa, que no se controle. No, se controla, se controla. Ay, 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 ya, Lupe. ¿Te acordás cuando cantaste en dar la nota y nos dimos a ese beso? No, jamás nos besamos. ¿Sí? Ah, es que estaba yo chupado entonces. Te traigo, mira, tu besito de chocolate. Muchas gracias. Y acá también tenés caramelo. ¿Ya? ¿Ya? Y después hacemos el besito jaula. ¿Cómo es eso? Con el pajarito adentro. ¡Fermín! Oiga, qué linda que está, Lupecita. ¿Cómo le va? Placer de saludarla. Mira ese cerro del guasón. ¿Te gusta? ¿Te gusta cuando vos querrás es tuyo? Ay, me encanta. No, sí. Me gustaría comerte la boca de eso, pero hoy no puedo. Me acuerdo cuando los zapatos de Fermín los ponía bajo el colchón y los metía por este lado y la punta salía por el otro lado. Y me lo ilustrabas. Sí. ¿Cuándo? Tomás. Gracias. Con vos, ¿sabés qué? Haría el besito policía. De verdad, tenemos todo el tiempo del mundo. Sin embargo, cuando pase todo esto... ¡No, no! ¡Beso! ¡Beso! ¿Cuál es el beso policía por el mundo esto? ¿El beso policía? ¡Me voy a permitir! El beso policía es... Agarrando a la macana, obviamente, ¿no? No, no, no. ¡Beso!